Ya también a este escenario para dar ese nombre y ese apellido de ese profesor o profesora que se va a llevar este reconocimiento. Adelante. Bueno, lo primero, muy buenas tardes a todos y nada, agradecer a todos nuestros compañeros y a los profesores que nos han acompañado durante todos estos años. Bueno, vamos al grano. Los alumnos del periodismo queremos entregar la mención a la excelencia docente por estos motivos. Por su dedicación en cada clase, por enseñar siempre algo nuevo. Por estar pegado a la actualidad y compartiendo su sabiduría y su larga trayectoria con nosotros. Por su dedicación con el alumnado, por el cariño que le tenemos, por su capacidad para hacer las clases entretenidas sin dejar de aprender y siempre pegada a la actualidad. Por el buen ambiente de debate que genera, porque además de ser un excelente profesor, es una excelente persona y desde el minuto uno nos supo enseñar cómo era realmente el periodismo. Porque como él dice, estar en planta no quiere decir que esté en el hospital. La mención de excelencia docente en el grado de periodismo es para... ¡Ah, es la clave! ¡Antonio Alfredi! ¡Ah, es la clave! ¡Ah! No, no, rápido no. Es que ya nos has pillado la sorpresa. Te vamos a decir, oye, por sorpresa, te vamos a dejar hablar. Pero se me ha adelantado y le he dicho, quiero hablar. Bueno, pues eso. Sí, mereces hablar. Gracias. En mi caso se da una circunstancia especial que no quería dejar pasar, es que me toca dar un paso atrás y jubilarme. Así que quiero dar las gracias de verdad al equipo directivo de USA, me he sentido siempre en mi caso, a todo el equipo de profesores y a los alumnos que me han hecho a mí ser mejor. El agradecido soy yo, cada vez que entraba en clase seguía aprendiendo. Así que, bueno, mi padre, que en gloria esté, y mi madre les gustaba mucho un fandango de su tierra de Huelva que dice que aunque me voy, no me voy. Aunque me voy, no me ausento. Me voy de presencia, pero no de pensamiento. Aunque me voy, no me ausento. Gracias. Gracias. Gracias, gracias, Antonio. En nombre de todos por tu dedicación durante todo este tiempo y durante todos estos años. Formas parte importante de esta institución y aquí se te va a recordar siempre, el resto de los años. Bueno, estamos llegando ya al...